Francisco y Gloria, que este es el único medio ilícito de conservar la especie y fundar la familia, el elemento necesario para que el ser humano desarrolle su capacidad y procura siempre su perfección. Las personas que contraigan matemunio están obligadas a superarse nuevamente, ambos se tendrán que le mirar el experto. Procurarán que todo lo ilícito inmune que uno espera a lo mes en este matemunio no vaya a ser desmentido con esta unión. Los brazos que les unen la comprensión y la ternura serán más firmes evitando así todo lo que pueda desregradar a los recién casados. Ambos deben de prepararse en el estudio de su avistosa y nunca corrección de sus defectos. Deben de prepararse la superma magistratura de padres de familia. Cuando lleguen, sus hijos encuentren con ustedes un buen ejemplo de una conducta adecuada que les sirva de morir. Recordemos que la sociedad apruebe y felicita a todos aquellos padres que le hacen un gran orgullo con sus ciudadanos, pero también mismo la sociedad le aprueba a todos aquellos padres que por abandono y por malentendido cariño no cumplen con estas normas que nos marca la ley de ayudar a sus hijos con cero de su formación. Conocidas estas disposiciones, les pregunto, Luis Francisco y Gloria, ¿es la voluntad de ustedes unirse en matrimonio entregándose únicamente con los esposos? ¿Sí? Sí. Les voy a pedir, por favor, que de frente y tomando la mano, me contesten a lo que les voy a preguntar. ¿Sí? Le pregunto, Gloria Martínez Sedeño, ¿acepta como su esposo a Luis Francisco Ranjén Rodríguez? Sí, lo acepto. De igual manera, te pregunto, Luis Francisco Ranjén Rodríguez, ¿aceptas como tu esposa a Gloria Martínez Sedeño? Sí, lo acepto. Muy bien. Con estas respuestas afirmativas, vamos a estampar sus firmas en este contrato matrimonial para que legalmente queden casados. Bien, enseguida hacemos la entera. Sí. ¿Van a ser varios firmas? ¿Van a ser varios firmas? Y más espacio. Aquí. Aquí. ¿Van a ser varios firmas? Sí. Firmando, mi amor. ¿Firmando? Firmando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 mi vida contigo ambos escogimos juntar nuestras vidas yo me entrego a ti sabiendo que la magia de nuestro amor es caminar en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad uno mi vida la tuya no solo como tu esposa sino como tu amiga tu amante y confidente yo Francisco prometo amarte, honrarte y apreciarte siempre me entrego a ti este día para compartir mi vida contigo ambos escogimos juntar nuestras vidas yo me entrego a ti sabiendo que la magia de nuestro amor es caminar juntos en lo próspero en lo adverso en la salud y en la enfermedad hoy uno mi vida a la tuya no solo como tu marido sino como tu amigo sino como tu amigo amante y confidente con tu madre y con tu hijo muy bien mi herido es mi herido es mi herido y yo me supongo que la magia de nuestro gran muestral de la familia es mi herida y yo le doy un gran y yo me aprecio lo es mi herido muy bien muy bien En este momento que están, empiecen este camino ante la ley, fortaleciendo siempre su comunicación, pero sobre todo el amor entre ustedes. Y no me queda más que decirle que en nombre de su servidor, el sincero Francisco Calderón Rodríguez, por el ministerio de ley y por el poder que me confiere la misma, yo lo declaro solemnemente unirse matrimonio ante la misma ley, ante la sociedad. Enhorabuena que este matrimonio sea para la próxima vida. Muchas felicidades, pueden cerrar su contrato, pueden darse un aplauso de los pacientes, por favor. Aplausos 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 Más información www.mesmerism.info 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 Gracias. 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 Gracias.